Que de vuelta nos sentimos mal como sociedad al haber habido otro suicidio en Villa Elisa y cada vez que pasan estas cosas volvemos a sentir culpa como sociedad. ¿Qué pasó que no lo vimos? ¿Qué pasó que no lo escuchamos? ¿Qué pasó que no nos dimos cuenta? Yo no lo conocía particularmente a este señor, pero por lo que comentan había estado pidiendo ayuda hace tiempo. Lástima que seguramente no pidió ayuda en un lugar adecuado, pero bueno, esto nos lleva a la reflexión de que cuando solicitamos ayuda en un lugar y no conseguimos, quizás nos estamos equivocando del lugar y quizás debemos golpear otra puerta para pedir ayuda, pero nunca bajar los brazos. Y el que está al lado de esa persona también puede ayudar a pedir ayuda justamente. Porque a veces nos pasa que pedimos ayuda en un lugar donde no corresponde y como no obtuvimos la ayuda que necesitábamos, nos damos por vencido. Así que, nada, otro sabor amargo. Como lo dije en la sesión anterior, es una lástima que por ahí el Estado Municipal no se ocupe quizás como debería o sí, y no alcanza, la verdad. No quiero juzgar a nadie porque estas cosas, como dije anteriormente, somos todos responsables en una comunidad, pero lo que sí está bueno es que se hable del tema y que no se esconda las cosas que pasan. Porque justamente estamos hablando de Ciudad Bienestar y está bueno el nombre Bienestar. Uno parece que dice, bueno, Ciudad Bienestar debe ser todo súper bien y por ahí no es tan así. Por ahí me preguntaba hoy, ¿Ciudad Bienestar para quién sería? ¿Para el turista? ¿Para los solicenses? Si es para los solicenses, ¿sólo para una parte? ¿Sólo? No sé. Por ahí me queda la duda de que si estamos haciendo lo que corresponde para que los solicenses nos sientamos bien en nuestra ciudad. porque primero estamos nosotros, los solicenses, después está el turista. Entonces pienso que quizás hay que trabajar más sobre eso, sobre el bienestar de las personas de acá. Por ahí este gobierno municipal que tenemos ahora, esta gestión, está haciendo muchas obras públicas y está bueno que así sea. Pero a veces yo pienso, si hacemos muchos, las personas podemos tener una hermosa calle, un hermoso cordón cuneta, pero si no estamos psicológicamente bien o mentalmente bien, no lo vamos a disfrutar. Y esa es la pena que a veces no se ve. que por ahí se invierte mucho en obra pública y se descuida de otras cuestiones. Así que bueno, nada, quería hacer ese comentario porque es muy triste cuando pasan estas cosas. Y bueno, tratemos de debatir este tema, de ponerlo ahí arriba y tratar de buscarle una solución entre todos. Nada más, señor presidente. Ha tomado una determinación muy triste y también ha dejado dos niños sin su papá. Y que son dos niños que ya tenían una historia familiar bastante difícil. Así que es necesario más que nunca la presencia del Estado que que los pueda cobijar y que esos dos niños los pueda acompañar de verdad en cercanía en este momento tan difícil. Y la verdad que se ha se ha doblado mucho pero lo más importante señor presidente es lo que venimos pidiendo y sosteniendo de aquí de este consejo que es que el trabajo necesariamente preventivo debe ser en red. Y una parte fundamental de de esa red debe estar apoyada en en alguien en este caso yo considero que debe ser el Estado Municipal que sea un brazo que articule y que pueda llegar en verdad en definitiva a las personas que tienen esta problemática. Aquí en Villaiza contamos con la asociación para la asociación civil no está solo que empezó como grupo y que hoy después de un gran trabajo y un trabajo diario y un trabajo que realmente es importantísimo para esta sociedad y sobre todo para estas problemáticas hoy en día no está solo está pregonando este trabajo en red y articulado junto con el Estado Municipal y es sumamente necesario señor Presidente que eso ese espacio se dé que esa articulación se pueda realmente hacer realidad pero no solamente hablamos de recursos económicos hablamos de todos los recursos sociales pedagógicos psicológicos de hogar de viviendas de alimentos de escolaridad de transporte en fin y no siempre se habla de recursos necesariamente de recursos económicos porque el trabajo de Villa Iza no está solo no 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 se basa ni en dinero ni en transferencias económicas sino que se basa justamente en la solidaridad y en el cuidado de la vida del otro de la otra persona sobre todo de aquellas personas que están con algún tipo de problema y que encuentran en en el espacio Villa Iza no está solo y en la generosidad del subintegrante un espacio para justamente encontrar un sentido de la vida y en la mayoría de los casos además de encontrar ese sentido terminan siendo felices como la conformación de nuevas parejas en fin entonces señor presidente mirando el presupuesto de ampliación que por ejemplo esta noche aquí se va a tratar encontramos los recursos que desarrollo social está teniendo para este año que inclusive se incrementan ¿no? pero vemos por ejemplo en la partida de la pedilla número 2 de gastos en la partida 010304 134 0500 desarrollo social tenemos que el importe final va a ser de más de 21 millones de pesos para redondear son 21 millones 688 mil más de 21 millones de pesos también encontramos otra partida ¿sí? encontramos en la partida 010304 234 0500 encontramos más de 6 millones de pesos también encontramos otra partida señor presidente de desarrollo social que es el programa de mejoramiento de vivienda que son casi 7 millones de pesos entonces creo que esos recursos utilizados en red administrados administrados perdón desde el punto de vista más humano yo creo que podemos empezar a a prevenir y evitar por lo menos con más presencia este tipo de de decisiones y también sería importante señor presidente poder poder recibir en en comisión a a la presidenta municipal a integrantes de desarrollo social para conocer de primera mano cómo es la metodología de trabajo en estos casos cómo es el seguimiento el acompañamiento cómo es en definitiva la presencia del estado en estos casos porque de esa forma entiendo que por lo menos es un un puntapié inicial para poder colaborar y dar una mano y ser parte de esta red que necesariamente señor presidente debe debe existir y debe día a día estar presente sobre todo cuidando la vida de nuestros vecinos nada más señor presidente gracias bueno simplemente para manifestar que estoy de acuerdo con lo último expresado por el concejal Ilchichen yo estuve en comunicación con el señor Eduardo Velázquez y él se ofrece como siempre y se volvió a ofrecer para poder venir y poder charlar no sólo de la situación que hemos vivido en Villaheriza este fin de semana sino por otras cuestiones que bueno que surgen dudas y por ahí es mejor hablar desde la escuchar a la fuente desde primera mano y no hablar por por hablar nos merecemos y y creemos necesario que que bueno que él venga y que pueda contar cómo cómo está trabajando el área en todos los aspectos así que bueno él está dispuesto a venir a una reunión de comisión y poder trabajar todos en conjunto nada más señor presidente